No sé qué tú ves en mí, mi amor Ya no dejes de mirarme Que ya me gusta quién soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo, poco humor Se volvió ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas, hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más, bebé Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tú me ves como nadie más, bebé Tú me curas cuando más me duele Sé que siempre has sabido amarme Eso era el tortolito, no queda bien, bebé Hola a todos y todas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un día más, pues os traigo un vídeo especial De un producto chulísimo Para personas que viajéis, que vayáis en tren Que vayáis a hotel Que queráis maquillaros cómodamente Y llevar vuestras cositas súper decentes Y tener un espejo con buena luz Y transportar vuestras cosas sin ningún problema Os traigo este producto de aquí Vamos a hacer el review, lo vamos a estar viendo Probando, probando Es un espejo como un cubito Que es para transportarlo Y organizarte ahí todas las cosillas Lo vamos a ver qué tal el producto A ver si os gusta Espero que os guste tanto como a mí Si os apetece saber más sobre este espejo Es de la marca Amiro como veis Y es una marca de dispositivos De belleza súper conocida Entonces nada, vamos con el vídeo Estrellas A ver si os gusta el espejo Que os va a enseñar estrella transportable y chulísimo Vamos con el vídeo y dentro vídeo Pues nada, ahora luego os voy a empezar a leer Todas las cosillas que pone sobre el espejo ¿Vale? Y primero os lo voy a mostrar Como viene, venía Primero os va a llegar en esta cajilla negra Mirad A mí me ha llegado así Aquí, una vez lo abres, lo sacas Os llega en perfectas condiciones Mirad Y os voy a dar un código Claro que si veis, venía ahí Y luego de esa caja Viene con esta otra caja blanca ¿Vale? Que ahora Lo voy a sacar encima de la mesa Y de donde yo me suelo maquillar Y todo Vosotras pues lo podéis utilizar Tanto para viajar Tanto para maquillaros Arreglaros en tren O en un hotel Donde queráis Es guay para transportarlo A mí me va a venir genial Porque sabéis que hay mañanitas Que yo me levanto Y me tengo que maquillar más temprano Con los nenes y tal Cuando se han despertado Y a lo mejor me lo saco al comedor O me quiero maquillar En otra parte de la casa Por no maquillarme aquí Y molestar Pues tengo este espejito Organizador Que está de muerte lenta Estrellas Está chulísimo El espejo está precioso Ahora veréis Os voy a explicar un poquito Las características del espejo Con algunas imágenes Y ahora luego Me voy a poner aquí en la mesa Para explicaros los mejores Estrellas Detalles del producto Acerca del artículo ¿Vale? Acerca del espejo Es un espejo de maquillaje Y organizador Es dos en uno Que tiene un diseño De Amiro Que combina espejo de maquillaje Con una bolsa Para el maquillaje Voy a ir poniendo Por aquí imágenes Sobre la marca Perfecta para viajar El espejo de maquillaje Ofrece tres colores de luz Ahora lo vamos a ver todo Cinco niveles de brillo Para una iluminación personalizada Y un ajuste fácil Mediante botones táctiles Organización Lista para viajar El espejo de maquillaje Con bolsa LUMBO CUB Admiro Mantiene tus cosméticos Ordenados y seguros Durante el viaje Su material de POU Impermeable Garantiza que los productos Se mantengan secos Y protegidos Donde vayas Y donde Donde quiera que vayas Convirtiéndolo en un compañero ideal Para tus esenciales De belleza En movimiento Espejo de maquillaje De carga rápida El espejo según nos dice De carga rápida Y en el estuche De maquillaje de Amiro Tiene una batería Integrada de 200 MAH Puerto tipo C Para recarga rápida Disfruta de la portabilidad Y de organización Con nuestro diseño de ASA Como habréis visto En las imágenes Tiene ASA y todo Y almacenamiento En tres zonas Apta para rutinas De maquillaje Sin complicaciones Y aligera tu carga De equipaje Eleva el glamour Al aire Donde vayas Luz combinable Estuche de maquillaje Completamente equipado En fin Ya no voy a hablar más Lo que quiero es enseñároslo Y para las ocasiones Incluyendo Que os vayáis de vacaciones Donde sea Lo podréis transportar Lo podéis usar Donde queráis Vale Pero es un espejo A ver si Os voy a poner Por aquí abajito El código Estrellas Que es 5 Por aquí Os va a aparecer Y se os va a quedar En un precio final De 99,99 De ciento y pico Que vale Vale Entonces está bastante bien Tiene un descuentito Ahí apañado Que va a durar Varios días De este mes De octubre Entonces pues Si lo queréis aprovechar Y os gusta el producto Vale Lo pilláis Que no os gusta Eso ya es Según las necesidades De cada una Que estéis viendo Este vídeo Yo os traigo el producto Para que lo conozcáis Lo veáis La marca es Amiro Como veis Bueno voy a sacar Los estrellas de aquí Voy a cambiar La disposición de grabar O sea ya tengo Por ahí detrás un foco Voy a poner El tripode grande Y la cámara Y lo vamos a montar Aquí entre todas Y vamos a ver Que tal el espejillo Entonces vamos A continuar Continuamos con el vídeo Estoy aquí Me estáis viendo A revés hoy Por eso tenía el foco Antes detrás Para explicaroslo Aquí delante Se supone que tiene Luz LED Que se puede ajustar El brillo Y que tiene Para que nos organicemos Todo aquí Perfectamente Ya os enseñé antes La cajilla Así estrellas Y vamos a sacarlo A ver Casi también os hago El unboxing De como viene Y esto yo lo he visto Un puntazo Para personas que viajéis Y queráis un producto De calidad Para llevar vuestras cositas Arregladas Y decentes Transportarlo donde queráis O a lo mejor Os vais a pasar el día A algún lado A casa de alguna amiga O lo que sea Si os queréis llevar Vuestras cosas arregladas Y lo veo Un puntazo El espejo Bueno voy a quitar La caja La caja ya la habéis visto Pues ya la vamos a retirar Este es un rosa Así nude Un colorcito así Muy femenino El material Mirad viene con esa bolsa ¿Vale? Es como así de Quiere ser como de polipiel ¿Vale? Y luego aparte Pues tiene esta silla Para transportarlo Mirad ¿Veis? Lo podéis llevar así Lo metéis en la mano Lo cogéis Y lo podéis Perfectamente Uf Que chulo para transportar Estrellas Me encanta Me encanta Para transportarlo Aparte es compacto No es una cosa Muy grande Entonces nada Vamos a ver Abrirlo Pero como Mi escritorio Como veis Es tan reducido Oye eso que hará quitado El tripode que uso aquí Para poner la cámara Cuando grabo aquí Estrellas lo he quitado ¿Vale? Vamos a ver Yo es mi primera vez con él Tenerme un poquito de paciencia Que lo quiero enseñar Lo mejor que pueda Vale Vale Ya veo Ya veo Aquí viene Mirad Viene protegido con esto Para que os llegue Y no se rompa el espejo Muy importante Viene con sus instrucciones Estrellas Luego nos trae El cablecito Para cargarlo Solo necesitaréis Pues un puerto Un puerto no En la base del cargador Simplemente Trae ya el cablecillo Esto que suele traer el gel Por lo del tema De humedad y todo eso Suelen traerlo A ver Bueno El cablecillo Para recargar el espejo ¿Vale? Luego por aquí Tiene como una especie De velcro Que tú lo abres Y tiene un compartimento aquí Para guardarte tus cosas Luego por aquí Otro compartimento Para guardarte las cosas Esto no se saca ni nada Esto es así Va todo forradito Y va El material se ve De bastante Bastante buena calidad Así que es verdad Que se ve De bastante buena calidad Y luego se supone Que tú aquí Te metes tus cosas En fin Pues ya sea maquillaje Ahora meteremos cosas ¿Vale? Para que veáis Y luego aquí viene el espejo Mirad Vamos a sacarlo No sé si vendrá Con algo de batería O tendré que esperarme Y seguir grabando después Por tenerlo que cargar Estrellas Mirad Esto tú Pues te lo puedes pillar así Y cogerlo en mano Y maquillarte Sin más Y luego la luz Esperarme estrellas Que yo creo que está Sin cargar Esperar No Sí que tiene batería Mirad ¿Veis? Lo que quiero es ver Mirad Ya está encendido Da una luz Bastante Prominente Lo que quiero ver aquí Tiene para guardar el espejo Y quiero ver si tiene Algo para apoyar el espejo Te lo pones así Y te puedes mirar Pero a mí me gustaría En plan más alto Ah, tiene imán Mirad Estrellas No Tiene imán Esto tiene imán O sea tú El espejo aquí Mirad Lo pones sin problemas Tiene imán Mirad ¿Veis? Tú coges el espejo De ahí vas graduando La intensidad del brillo Y de la luz Que tú quieras ¿Veis? Lo podéis poner más Menos luz Espero que lo apreciéis Que le estoy dando Y el espejo tú Ahí Tiene imán ¿Veis? Ya está puesto El espejo ya está puesto Entonces Ahora aquí Pues para hacerte una rutina De maquillaje Llevar tus productos Pues yo aquí me pondría Mi protector facial Solar Si me llevara una cremita Por ejemplo Esta hidratante Esperad que se me ha cerrado Es que como tengo Poquito espacio ahí Mirad esta cremita Pues quiero ver Si lo puedo cargar Porque sabéis lo que pasa Que como yo lo he sacado Ahora recién Porque quería que vierais Como venía en la caja Y todo Me he quedado sin batería Parece ser Y ya lo tengo conectado A cargar ¿Vale? Estrellas Pero ya habéis visto Que la luz Es súper blanca Que la podéis graduar Como queráis ¿Veis? Ya lo tengo cargando He puesto ahí un cargador Y el cable que traía Y ya lo tengo cargando Ahora enseguida Se encenderá Supongo que cuando ya se cargue un poco Es que claro Es que claro Yo no lo he cargado Porque quería que viniera Y enseñaros Como lo sacaba De la caja Y todo Bueno he metido una cremita Por ejemplo Esta Del Mercadona ¿Vale? Ahí la veis Vamos a poner Pues lo que te Soldrías llevar Si te maquillas Fuera Brochitas Mirad aquí Os caben las brochas Limpitas ¿Vale? Si queréis meter las brochas A ver Por ejemplo Yo metería Pues una de polvos Esta me la llevaría Para colorete Y bronceador Todo en uno Y si queréis Llevar más productos Pues podéis llevar Un bolsito Aparte con las brochas A lo mejor Me metería Dos brochillas De ojos Una de sombras Y una de Difuminar sombras Y una esponjita O una brocha Para aplicar la base ¿Vale? Estrellas Pues una esponjita O una brocha Para aplicar la base Este bolsillito Yo me lo dejaría Para las brochas Ahí ¿Vale? Si lo tuviera que transportar Es que está súper bien Porque te sacas Todo en uno Tienes ahí Tus productos Y encima Tienes un espejo Con luz Para maquillarte A todo dar Mirar Es que te ves Perfectamente En el espejo Espero que lo estéis viendo ahí Que yo me miro Y me veo genial Entonces ¿Qué más me llevaría yo? Estrellas Pues yo que sé ¿Qué me llevaría yo más? Vamos a mirar aquí En los cajones Pues un colorete Pues un colorete Me llevaría ¿Sabéis qué? Un colorete de estos En el Mercadona Por ejemplo Que tengo Que no sé cuál es Dónde está Pero haceros la idea Que ese que es marroncito Y dorado A la vez Que te sirve de colorete Bronceador El iluminador Y así Con un producto Pues me llevaría Tres Eso es lo que yo Me llevaría Estrellas Y así Pues para ahorrar Para ahorrar espacio Y luego a lo mejor Una paletita Que ahora mismo Es con la que me maquillé Y me gusta mucho Pues la Amberled Que es cuadradita Y no es muy grande Pues me la pondría aquí El colorete Un rimel Este Que sabéis Que estoy terminando Porque me gusta tanto El de navidad Ahí A lo mejor Un par de labiales Porque sabéis Que nos gusta Llevar labiales Si En fin Que podéis guardar Lo que queráis Me podría llevar Las pincillas De depilar También Veis Porque hay veces Que te apetece Llevarte unas pinzas Para depilar Y con este mismo espejo Tú te puedes Incluso depilar cejas O lo que te quieras Depilar Y luego aquí Pues ya lo que os queráis llevar Si os queréis llevar Un cepillo de pelo El mío es que ahora mismo De viaje no tengo cepillo Tengo uno y es muy grande Lo que os queráis llevar Como tengo el cajón Este Estrella Ya os dije Que está para todo Para ordenar Pero bueno En fin Que podéis meter ahí Vuestro cuidado facial Sin problema Vuestras cremas Vuestro serum Vuestro lo que queráis Está equipado Impermeable Para que nada se salga Ni nada se No os preocupéis ¿Veis? Ahí Y luego ya me he puesto Por ejemplo El serum Una cremita facial El protector solar Y algo para maquillarme Luego a lo mejor La base de maquillaje Que estéis usando En ese momento También me cabe Mirad Es que caben bastantes cosas Lo estáis viendo ahí Mirad ¿Veis? Todo lo que he metido Aquí he puesto Labiales Y un colorete bronceador Que si quisiera Me podría llevar también Mirad que me cabe El bronceador Si quisiera meter El bronceador de clarín Que estoy usando Y los polvitos matificantes También me entran ¿Veis? Sin problema Y es que está como acolchadito Y está súper sólido Y además Lo veo súper elegante Y súper guay Es un colorcillo muy guay Y nada Me encanta Me encanta el organizador Ya me diréis en comentarios Acordad que es transportable Que podéis llevarlo Donde queráis Que os sirve para viajar Donde queráis Para Si en casa os maquilláis En diferentes sitios Tenéis todo aquí Teniendo el espejo cargadito Como ahora no es mi caso Que ya sabéis Que me he quedado sin batería Porque lo acabo de sacar De la caja Esto está emantado Ya habéis visto Y luego simplemente Para transportarlo Lo metéis aquí ¿Veis? No se os va a romper Porque encima tiene imán Y simplemente Bajándolo ya Encerrarlo Mirad Tiene aquí un botoncito Estrellas A ver si me apaño Ajá Esto ahora lo quitaré yo Tiene aquí Y mirad Una pegatinilla Que ahora la voy a quitar No enseguida Ya está Lo abierto sin querer Al quitarla Es de la marca Recordad a Miro Y oye que me ha encantado Estrellas Porque es que esto Lo veo Una cosa muy práctica Mirad Como queda El diseño De chulo Mirad el producto Como queda De compacto Para transportarlo Para llevarlo Donde queráis Luego tiene estas Basecitas de aquí Para que tú lo apoyes Lo abras Y ya Pues te maquillas Donde quieras No me digáis Que no está cuco Esto y chulo Y el color nude Que tiene tan bonito A mí me ha ganado Me ha ganado Me ha ganado Estrellas Me encanta Me encanta Y nada Voy a Enchufarlo Que siga cargando Espero que os haya gustado El producto Que es una pasada Nada que eso Que espero que os haya encantado El producto Que es una pasada Lo voy a dejar cargando Es un espejo Que se le ve De muy muy buena calidad Mirad Tú te puedes poner Aquí Ya se ha cargado Con lo poquito Que se ha cargado Ya vuelve a tener luz Pero de todas formas Mirad Veis como se puede Graduar la intensidad De la luz Veis Veis que está cambiando La luz Que no sé si lo veréis Porque eso es difícil De apreciarlo en cámara Pero está Graduándose la luz A más luz A más luz Menos luz Más luz Veis Y el brillo Y la potencia del brillo Y nada Es chulísimo Estrellas Es que esto es para depilarte Las cejas Y además es que te coge Toda la cara perfectamente Tú te miras Y te ves Toda la cara perfectamente Voy a dejarlo aquí Que cargo un poquito más Y es una chulada Estrellas Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya servido Voy a levantar un poquito La cámara Para despedirme Pero vamos Que el espejo Está de cine Mirad 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 Todo lo que le he metido Las brochitas Tú llegas al sitio A maquillarte Y simplemente os lleváis El cable ahí enrolladito Por si os quedáis Sin batería O lo que sea Pero vamos Si lo lleváis cargado De casa No hay problema Y mirad Todo lo que le he metido Aquí Polvitos Bronceadores El colorete Todo lo que queráis Las brochas Cuidado facial Un poquito de todo Lo que necesitéis Le podéis meter Un botecito Para desmaquillaros Para luego Si os queréis Desmaquillar O meter aquí Un paquetito finito Con toallitas Desmaquillantes Aunque yo soy más Del desmaquillado normal Usar botecitos De estos de viaje Para poneros el jabón facial O lo que queráis En fin Organizarlo a vuestra manera Según las necesidades De donde vayáis a ir Pero que está súper aseado Está súper aseado Estrellas No me digáis que no En fin Espero que os haya gustado El vídeo Me despido así A contra cámara Que os haya servido Que hayáis pasado Un rato entretenido Os voy a dejar Todo el enlace Al producto Os voy a dejar El código de cuento Y todo Todo en la cajita De información Un besote muy grande De vuestra estrella Si os requiereis Chao ¡Suscríbete al canal!